Entre más lejos me vayas, más me acuerdo yo de ti. Fue como un peñetal, no podía mover nada. La terapia y todo eso fue lo que me ha reanimado. Me siento contento, más que nada feliz de estar aún aquí en este ambiente. Se excluyó todo y hubo momentos que me sentí que estaba yo de cabeza. Nuevamente el mundo del espectáculo se llena de luto, pues Agustín Ramírez, quien fuera la voz principal de Los Caminantes y fundador de la banda junto a sus hermanos, desafortunadamente perdió la vida este 25 de octubre. Aunque su familia por los momentos no ha dado detalles sobre la causa de su partida, sí estuvieron asegurando que él partió en paz y rodeado de sus seres queridos. Es con profundo pesar que debemos informarles de la pérdida de la vida de Agustín Ramírez el 26 de octubre. Agustín partió en paz rodeado de familiares y seres queridos. Y en dicho mensaje su familia también estuvo mencionando estar notablemente agradecidos con los fanáticos por toda la lealtad y el apoyo que han estado demostrando a través de los años, pero también aprovecharon la ocasión para pedir privacidad a sus seres queridos en este difícil momento que viven. Pues además hay que destacar que este reconocido vocalista contaba con una trayectoria artística de 40 años en la industria musical. Además, él fue el responsable de componer grandes éxitos de Los Caminantes, entre los cuales podemos destacar Palomita Mensajera, Para qué quieres volver, Regresaré, Todo me gusta de ti y Ven y abrázame. Se sabe además también que este famoso cantautor ya arrastraba con ciertos inconvenientes de salud, pues incluso él padeció de una parálisis facial debido a todo el estrés que le tocó vivir durante esos años. Sin duda alguna los caminantes han sido considerados como una de las agrupaciones más populares de México. Y la historia comenzó cuando los hermanos Agustín, Brígido y Bernardo fueron llevados a los Estados Unidos por sus tías, donde aprendieron a tocar diversos instrumentos musicales mientras trabajaban en una fábrica. Y como era de conocimiento público, la familia de ellos era de origen muy humilde, razón por la cual entonces estos jóvenes habían partido a este país para buscar mejor suerte en su condición económica. Y al darse cuenta que la música se convertía en algo más que un pasatiempo, ellos decidieron entonces crear los famosos caminantes aztecas. Y a pesar de que los infortunios han estado presente en la vida de la agrupación, pues recordemos que también la pérdida de la vida de su hermano menor Martín Ramírez supuso un duro golpe para los caminantes. Finalmente ellos decidieron seguir adelante con el proyecto para honrar su memoria. Pero ahora nuevamente el luto toca su puerta. Y luego de grabar más de 30 discos, les tocó despedirse por última vez de Agustín. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.